Blood Warlock. Sucubus Partnering de Apocalipse. El mana legendario finalmente llegó al planeta Tierra, lo que provocó que todos los seres vivos entrarán oficialmente en el camino de la evolución. Los animales se convirtieron en bestias aterradoras, algunas plantas ganaron conciencia de sí mismas y los humanos que lograron resistir la ola de mana despertaron la capacidad de adquirir habilidades al derrotar a enemigos poderosos. Todo el planeta entró en una nueva era donde cayeron las viejas leyes. La única ley era la ley de la selva donde el más fuerte devoraba al más débil. Bai Zemin, un estudiante universitario aparentemente normal, resultó ser un genio sin igual en el camino de la magia. Esto llamó la atención de una hermosa demonio que se convertiría en su compañera en este viaje a la cima absoluta. Dios, ángel, demonio, dragón, vampiro, hombre lobo. Ninguna existencia será digna de ser su enemiga. Capítulo 1, Registros del alma en una habitación perteneciente al dormitorio masculino de la Universidad de Beijing. Este clima realmente me está matando, se quejó Bai Zemin mientras miraba el mundo a través de la ventana. La lluvia caía como si un diluvio hubiera caído sobre el mundo. El sonido de las gotas de agua golpeando el cristal de la ventana fue relajante, pero no pudo apreciar el beneficio. Durante el último año, el clima del mundo se había vuelto absurdo de un día para otro. Los desiertos se inundaron repentinamente con todo tipo de tormentas y los polos terrestres comenzaron a descongelarse debido a las altas temperaturas. Sin embargo, esto no fue todo. Incluso cuando los lugares helados como la Antártida comenzaron a descongelarse durante la noche, al día siguiente las temperaturas cayeron en picado nuevamente, congelando todo. Los científicos simplemente no tenían forma de explicar el fenómeno. Sin embargo, como consecuencia de esto, las principales naciones del mundo prácticamente obligaron al resto de los países más pequeños a tener cuidado con la contaminación, achacando todo lo ocurrido a fallas en la capa protectora del planeta. Ahora, incluso si el sol brillaba intensamente, la gente siempre llevaba paraguas en la mano, por temor a una tormenta repentina. Como si esto no fuera suficiente, tengo que ir a trabajar en esta maldita tormenta, Baizemin suspiró para sí mismo y se dio la vuelta para buscar ropa más abrigada en el armario. Baizemin era sólo un estudiante normal de 20 años. Su padre era un pequeño funcionario sin poder y su madre enseñaba inglés en una escuela primaria. Por otro lado, cuando aún tenía 12 años, su madre trajo a casa a una linda niña que era 3 años menor que él. Su nombre era Menki. Sus padres habían fallecido, dejándola sola ya que ningún otro miembro de la familia quería cuidarla. Su madre, siendo la mejor amiga de la madre de Menki, decidió cuidar a la niña. Desde entonces, los cuatro habían estado viviendo juntos y actualmente, Menki era estudiante en una prestigiosa escuela secundaria en la capital. Ella asistiría a la misma universidad de Baizemin el próximo año. Mientras Baizemin hurgaba en su ropa, el mundo entero pareció temblar ferozmente cuando muchas cosas comenzaron a moverse de sus lugares. Rápidamente se agarró al armario con fuerza, evitando que se derrumbara sobre su cuerpo y lo aplastara. Baizemin sintió algo extraño dentro de él, como si le hubieran dado un fuerte puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Su rostro se puso pálido y tenía ganas de vomitar, apenas conteniéndose. Después de unos 10 segundos, todo pareció volver a la normalidad. Las cosas dejaron de moverse, las pocas pinturas que se habían salvado de caer al suelo ya no amenazaban con caer. Y se volvió a escuchar el sonido de la lluvia cayendo con fuerza. La sensación de asfixia y asfixia que Baizemin había sentido hace un momento desapareció y el frío que entraba por las ventanas rotas abrazó su cuerpo. Sin embargo, ya no podía preocuparse por el frío, la lluvia o el temblor de tierra anterior. De su récord se ha llegado al planeta Tierra. Ahora puede ver su ventana de estado cuando lo desee. La primera vez, la ventana se abrirá como prueba. ¿Qué es esto? Murmuró para sí mismo mientras leía el extraño mensaje verde que había aparecido en su retina. Baizemin, nivel. Cero. Raza. Humano. Trabajo. Ninguno. Título. Ninguno. Fuerza. 12, 10, barra agilidad. 11, 10, barra salud. 10, 10, barra resistencia. 10, 10, barra mara. 109, 0, barra magia. 109, 10. El cuerpo de Baizemin era delgado, pero debajo de su ropa se escondían músculos muy agradables debido a su constante trabajo y entrenamiento. Teniendo en cuenta que el número entre paréntesis que se muestra en su ventana de estado era la base para un ser humano normal, la condición de su cuerpo era bastante decente. Magia. Miró la palabra magia con los ojos muy abiertos. Magia. Un elemento clásico de las películas de fantasía y las novelas ligeras. Ahora, no sólo había aparecido una ventana extraña que parecía mostrar sus talentos físicos, sino que el atributo magia también había aparecido en él. Interesante, pensar que me encontraría con un humano con una gran aptitud para la magia tan pronto como llegara a este mundo inferior. Una voz seductora, juguetona e incluso un poco inocente sonó detrás de él, impidiéndole pensar más en los eventos que habían ocurrido. By Zemin se dio la vuelta sólo para quedar atónito. Una hermosa mujer capaz de provocar guerras entre naciones estuvo allí cuando claramente nadie estuvo allí antes. Su piel era blanca pálida sin imperfecciones y parecía brillar con la luz, contrastando con su cabello negro que caía como una cascada hasta la parte inferior de su espalda. Sus ojos eran de un llamativo rojo que brillaba como dos hermosos rubíes. Un vestido negro de una sola pieza abrazaba sus seductoras curvas, aferrándose a su cuerpo con fuerza, exponiendo sólo sus dos brazos delgados y dos piernas largas y delgadas que podrían hacer babear incluso a un santo. By Zemin nunca había visto a una mujer tan hermosa en toda su vida. La mujer ante él no sólo tenía un aura seductora y encantadora, sino que también tenía una expresión inocente que no parecía coincidir con su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera pedir algo, varios sonidos y gritos provenientes del exterior hicieron que su cuerpo se moviera instintivamente hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Afuera, todo el mundo que conocía había cambiado y lo que sus ojos veían ahora ya no era lo mismo que había visto hace apenas un minuto. La gente corría por todas partes, gritando y pidiendo ayuda mientras trataban con todas sus fuerzas de alejarse de otras personas. Sin embargo, lo más aterrador era que había muchas personas comiéndose a otras personas como si fueran bestias. Ayuda. Una chica bonita corría por su vida mientras miraba hacia atrás, alejándose lo más posible de una de esas personas extrañas. En un descuido, tropezó con una piedra y cayó al suelo. Cuidado. By Zemin gritó inconscientemente. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Una de esas extrañas personas, con su boca ensangrentada, agarró a la niña que había caído y mordió ferozmente uno de los brazos de la joven, haciéndola gritar de dolor. ¡Sálvame! La joven gritó dolorosamente mientras intentaba liberarse. Su expresión era realmente lamentable, desafortunadamente para ella, ninguna de las personas que corrían podía molestarse con ella ya que estaban demasiado preocupados tratando de salvar sus propias vidas. Pronto, su cuerpo dejó de moverse. Sin embargo, unos momentos después, la niña se puso de pie y comenzó a tambalearse lentamente mientras perseguía el ruido. Al ver esto, la tez de By Zemin palideció cuando de repente se dio cuenta de que estas extrañas criaturas eran prácticamente idénticas a los zombies de las películas de Resident Evil. ¡Ah! ¿Qué es eso? By Zemin se sorprendió cuando vio una abeja del tamaño de un puño humano de repente zumbando hacia un zombie. El zombie ni siquiera reaccionó al ataque cuando el enorme aguijón de la abeja atravesó su cabeza, aplastando directamente su cerebro y matándola en el acto. La abeja abrió la cabeza del zombie y comenzó a comer algo. Después de unos momentos, su cuerpo pareció crecer unos centímetros más antes de detenerse. Como si sintiera algo, la abeja dejó el cadáver del zombie y salió disparada directamente hacia el dormitorio masculino. La cara de By Zemin cambió cuando vio a esa extraña abeja cargando hacia él. La velocidad de la abeja era realmente rápida y en sólo unos parpadeos había cruzado la ventana rota, apuntando su afilado aguijón manchado de sangre a su rostro. By Zemin reaccionó por instinto. Su mano derecha se estiró y agarró una silla de madera a su lado. Sin siquiera tomarse un segundo para pensar, atacó con todas sus fuerzas. La silla de madera impactó con fuerza contra la abeja, lanzándola por los aires contra la pared contigua. Al ver que la abeja había caído al suelo pero aún se movía, By Zemin levantó la silla por encima de su cabeza y golpeó el cuerpo de la abeja con ferocidad tres veces antes de que la criatura dejara de moverse. Un orbe de energía blanca salió disparado del cuerpo de la abeja gigante y entró en su cuerpo. Obtienes el poder del alma de Big B de nivel 5. Agilidad más 2, fuerza más 2. Has alcanzado el nivel 1. Adquieres dos puntos de estado para distribuir libremente. Dos mensajes destellaron ante la retina de By Zemin. Se sorprendió al descubrir cómo esa extraña energía parecía nutrir sus músculos y huesos, haciendo que su cuerpo se volviera más poderoso rápidamente. ¿Qué es esto? By Zemin rápidamente se adelantó para recoger lo que estaba al lado del cadáver de la abeja. Manipulación de sangre, habilidad de primer orden, nivel 5. Puedes controlar el flujo de sangre de tu cuerpo o la sangre de tus enemigos hasta cierto punto. El efecto de la habilidad depende del poder mágico, el maná y la imaginación del usuario. Un extraño pergamino rojo sangre estaba en sus manos. El pergamino emanaba un aura siniestra y aunque estaba limpio y suave, desprendía un ligero olor a sangre de su interior. Esa es una habilidad realmente poderosa. Una exclamación algo sorprendida lo sacó de sus pensamientos. Debido a todo lo que sucedió y porque casi había perdido la vida hace unos momentos, By Zemin se había olvidado de la mujer que apareció de repente en su habitación. Se dio la vuelta y miró a la hermosa mujer con cautela. Incluso si ella era hermosa, con todas las cosas extrañas que estaban pasando, a él no le importaba. ¿Quién eres? By Zemin preguntó con voz profunda mientras agarraba la silla en sus manos. Temporalmente era su única arma, no había elección. Jejetil de la belleza se rió suavemente, su rostro cambió de inocencia encantador como una seductora. Mi nombre es Lilith, una sucubo de la sexta orden que pertenece a la facción demoníaca. Capítulo 2, Manipulación de sangre, parte 1, By Zemin estaba confundido cuando escuchó la inusual presentación de la hermosa mujer. Sin embargo, aunque confundido, llegó a aceptarlo con bastante facilidad. Veo. By Zemin asintió. Su expresión era indiferente y su guardia aún estaba alta. Incluso si no podía ganar, al menos no quería ser masacrado sin luchar por su vida. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Lilith parpadeó con sus hermosos ojos rubí y sus largas pestañas revolotearon por una fracción de segundo. Miró al humano frente a ella con creciente interés y dijo un poco sorprendida. ¿No te sorprende lo que te acabo de decir? ¿Me crees tan fácilmente? ¿Te creo? By Zemin sonrió amargamente y señaló hacia la ventana antes de mirar a la abeja del tamaño de un puño que acababa de matar y dijo. El mundo exterior ya es un desastre. Una abeja que normalmente debería tener el mismo tamaño que dos o tres uñas humanas es ahora del tamaño del puño de un hombre adulto, como si eso no fuera suficiente, estos extraños mensajes siguen destellando ante mí de una manera extraña. ¿Por qué no iba a creerte? Aunque solo eres una existencia inferior, me gustas, una persona que sabe cómo aceptar la realidad tal como es, cuanto antes mejor. Probablemente puedas vivir mucho tiempo, humano. Los labios de Lilith se curvaron en una encantadora sonrisa. Miró a By Zemin como si fuera una doncella enamorada y dijo con una expresión inocente pero en un tono seductor. ¿Qué tal si te vuelves mía? Prometo cuidarte bien. Lo siento, pero no quiero que chupes mi esencia vital hasta la muerte. By Zemin dijo con indiferencia. Pero solo él sabía que decir esas palabras le había costado toda su fuerza de voluntad. La mujer que tenía delante era simplemente demasiado hermosa. Cada gesto, cada palabra, cada ceño fruncido y cada sonrisa era fatal para cualquier hombre. Sin embargo, su vida era lo más importante en este momento. Lilith quería decir algo, pero pronto se dio cuenta de que By Zemin la estaba ignorando, con la mirada fija en el pergamino rojo que tenía en las manos. Solo tienes que desear aprenderlo y naturalmente lo aprenderás. Lilith señaló como si supiera de sus dudas. By Zemin asintió lentamente antes de cerrar los ojos. Deseaba aprender el pergamino que tenía en las manos y, como por arte de magia, su cerebro pareció recibir una avalancha de información cuando una extraña runa de color rojo oscuro apareció en su conciencia. By Zemin sintió que la sangre dentro de su cuerpo circulaba rápidamente como resultado de sus emociones agitadas. Incluso podía escuchar la sangre dentro del cuerpo de Lilith corriendo normalmente, mostrándolo tranquila que estaba. Al mismo tiempo, indistintamente sintió que si quisiera, podría afectar el movimiento de su propia sangre. En cuanto a la sangre de Lilith, no sentía que pudiera hacerle nada en este momento. Has aprendido una habilidad activa externa. Puedes aprender cuatro habilidades activas externas más. Cuando volvió a abrir los ojos, letras verdes parpadearon en su retina y el pergamino rojo sangre que tenía en sus manos hace un momento desapareció como si nunca hubiera estado allí. By Zemin frunció el ceño tratando de entender el significado del mensaje, pero le era imposible comprenderlo a menos que se sentara allí para estudiar todo cuidadosamente. Desafortunadamente, no tuvo ese tiempo. Estallido. La puerta de madera de su habitación recibió un fuerte golpe desde el exterior y By Zemin se vio obligado a prepararse para lo peor. Los golpes continuaron sin interrupción y los gruñidos que provenían del otro lado de la puerta hicieron evidente que al menos un zombie estaba tratando de abrirse paso y, al ver lo fuerte que golpeaban la puerta y como las bisagras parecían a punto de ceder en cualquier momento. Sabía que no tenía demasiado tiempo para quedarse sin hacer nada. Su cerebro funcionó rápidamente y sin dudarlo corrió hacia el televisor, arrancando el cable con fuerza. Luego ató un extremo del largo cable negro a la cama y el otro extremo a una de las patas del escritorio. Después de eso, caminó hacia la abeja y comenzó a hurgar en algo. Lilith observaba sus movimientos con curiosidad sin intención de comentarlo y en silencio para no molestarlo. Estallido. La puerta de madera finalmente no pudo resistir el constante asalto y se abrió de golpe con una pequeña explosión. Inmediatamente después de que la puerta fuera derribada, dos estudiantes que se habían convertido en zombies entraron tambaleándose. Sus rostros manchados de sangre parecían grotescos. By Zemin incluso pudo ver varias marcas de mordeduras donde la carne se había desprendido horriblemente. Si fuera él hace unos minutos, probablemente le sería difícil soportar las ganas de vomitar por el olor repugnante que despedían los dos cadáveres en movimiento. Sin embargo, después de aprender la habilidad manipulación de sangre, todo fue diferente para él. Era bien sabido que las emociones afectan hasta cierto punto el sistema cardiovascular del cuerpo humano. Cuanto mayor es el estrés, mayor es la cantidad de sangre bombeada por el corazón, aumentando así la circulación como consecuencia. Entonces, a By Zemin se le ocurrió una idea un poco loca, era posible que, en algún sentido, la circulación sanguínea dentro del cuerpo pudiera afectar un poco las emociones. Dado que nunca ha habido nadie capaz de controlar la sangre para afectar las emociones, tal cosa nunca podría probarse. Pero después de adquirir Blood Manipulation, By Zemin descubrió para su deleite que, aunque todavía estaba un poco nervioso, ya no estaba tan asustado como antes. Los dos zombies avanzaron con bastante lentitud en dirección a By Zemin. Aunque los ojos de las criaturas eran completamente blancos como si estuvieran ciegos, parecían poder oler la vida que emanaba de su cuerpo ya que sus movimientos tenían una dirección bastante clara. Justo cuando avanzaban, los dos zombies sin sentido de repente tropezaron con el cable que By Zemin plantó a unos centímetros del suelo. La cama crujió y se movió ligeramente debido al fuerte tirón, pero fue suficiente para que los dos zombies cayeran de bruces. Los ojos de By Zemin brillaron mientras avanzaba a toda velocidad sin querer dejar pasar la oportunidad. Estirándose frente al primer zombie, apuñaló sin piedad la cabeza de la ahora indefensa criatura con el aguijón de la abeja que había matado no hace mucho. El aguijón de la abeja mutada tenía una longitud de dos dedos humanos y una anchura de al menos tres dedos. Por lo que perforró fácilmente la cabeza del zombie, aplastando el cerebro y matando a la criatura. Antes de que el segundo zombie pudiera reaccionar, By Zemin apuñaló rápidamente su cabeza sin piedad, matándolo también en un segundo. Has adquirido el poder del alma de normal zombie nivel 4. Obtienes más 4 estamina. Has adquirido el poder del alma de zombie normal nivel 3. Obtienes más 1 resistencia. Has subido de nivel al nivel 2. Obtienes dos puntos de estado para distribuir libremente. Antes de que By Zemin pudiera suspirar de alivio y relajar sus nervios, dos zombies más entraron tambaleándose en la habitación mientras gruñían en su dirección. Debido al fuerte tirón de los otros dos zombies, el cable prácticamente se estaba arrastrando por el suelo, haciendo que la pequeña trampa fuera completamente inútil. Sin embargo, By Zemin no entró en pánico y se concentró rápidamente. Con un pensamiento, movilizó el maná dentro de su cuerpo de acuerdo con las instrucciones de la habilidad manipulación de sangre. Después de gastar 20 puntos de maná, By Zemin usó la sangre de los dos zombies que había matado antes y, justo cuando los dos nuevos zombies pasaban junto a los cadáveres de su especie, dos flechas de sangre roja salieron disparadas a toda velocidad hacia la parte posterior de las criaturas. Cabezas. Las flechas de sangre congelada eran extremadamente afiladas después de ser controladas por By Zemin y atravesaron fácilmente la cabeza de los dos zombies, aplastando parte del cerebro y matando a las dos criaturas fácilmente. Has adquirido el poder del alma de normal zombie nivel 3. Obtienes más 1 a estamina. Has adquirido el poder del alma de normal zombie nivel 3. Fuerte. Los ojos de By Zemin brillaron mientras miraba sus manos. Sin embargo, pronto notó que del cadáver del segundo zombie, no obtuvo ningún aumento de resistencia u otro atributo. Al ver su ceño fruncido, Lilith, que había estado en silencio, explicó pacientemente. Cuantas más criaturas del mismo tipo y nivel mates, menos beneficio obtendrás ya que el poder de tu alma adquiere cierta resistencia contra ellas. Solo matando a otras criaturas podrás ser capaz de adquirir más beneficios, por supuesto, aún puedes subir de nivel matando a esos zombies de bajo nivel, pero solo obtendrás dos puntos de estado cuando supas de nivel, sin beneficios adicionales. By Zemin la miró con gratitud y sus dudas se aclararon. Sin embargo, pronto volvió a preguntar. ¿Por qué estás aquí? Solo ahora que sus nervios se habían calmado un poco finalmente se atrevió a hacer más preguntas. Si lo hubiera hecho antes, podría haber muerto en la boca de un zombie o haber sido asesinado por la abeja gigante de antes. Lilith frunció los labios y se rió juguetonamente mientras señalaba la puerta y decía. Te lo explicaré todo más tarde. Por ahora, ¿no crees que es mejor que busques un lugar seguro? By Zemin miró la puerta rota y finalmente asintió. De hecho, este no era el mejor lugar para hacer preguntas, así que rápidamente dijo. Tienes razón. Déjame recoger algunas cosas y luego nos iremos de este lugar. Rápidamente agarró una mochila de montaña y guardó el cable que había usado antes, dos botellas grandes de agua pura y algunos bocadillos que había comprado antes. No tenía nada más de uso allí. Luego, By Zemin miró por la ventana y no pudo evitar quejarse. Realmente yo y mi mala suerte, la habitación de By Zemin estaba en el quinto piso. Le era imposible bajar por la ventana. Sin otra opción, no tuvo más remedio que caminar hasta la puerta para salir del edificio. Los hermosos ojos rubí de Lilith tenían un brillo extraño mientras miraba la herida en la cabeza de los dos zombies que By Zemin habían matado con su habilidad manipulación de sangre. Sus labios canosos y rojos se curvaron en una sonrisa encantadora antes de seguirlo lentamente. Capítulo 3, Manipulación de Sangre, Parte 2, Mientras caminaba por el pasillo del complejo de dormitorios de los chicos, By Zemin tenía los nervios de su cuerpo tensos y sus músculos se hinchaban ligeramente debido a la tensión. Como hoy era sábado, la mayoría de los chicos del dormitorio habían salido a disfrutar de la buena vida. La mayoría de ellos podían divertirse en los momentos en que estudiar no era necesario ya que sus familias los apoyaban desde atrás. Desafortunadamente, la vida de By Zemin no fue tan buena. El salario de su padre y su madre junto solo alcanzaba para pagar los gastos universitarios de uno de ellos, By Zemin o Melki. Debido a esto, By Zemin se negó rotundamente a aceptar el dinero de sus padres y comenzó a trabajar en un taller de reparación cerca de la universidad. De esa manera, él podría estudiar y su hermana adoptiva más joven también podría estudiar. Aunque se sentía culpable, no había muchas opciones para una familia pobre. Lilith, que lo seguía paso a paso, de repente dijo con voz casual. ¿Qué tal si usas los cuatro puntos de estado gratuitos que tienes? By Zemin no miró hacia atrás y respondió mientras negaba con la cabeza. No. Si los uso casualmente ahora, podría arrepentirme más tarde. En este momento, no sé qué atributo podría salvarme la vida en tiempos de necesidad y un repentino el impulso podría ser mi única esperanza. Lilith se quedó en silencio durante unos segundos antes de asentir en comprensión. Se humedeció los labios mientras miraba su espalda con ojos brillantes y ronroneó, me gustas cada vez más. La respiración de By Zemin se volvió un poco pesada cuando escuchó ese encantador tono de voz y le tomó toda su fuerza de voluntad no darse la vuelta para rasgar la ropa de la belleza detrás de él. Algo le dijo que si intentaba hacer algo así, probablemente lo lamentaría por el resto de su vida. Además, aunque parecía estar ayudándolo, By Zemin era una persona cuidadosa por naturaleza. Por lo tanto, todavía estaba con la guardia ligeramente alta contra Lilith. De repente, tres zombies masculinos aparecieron al final del pasillo, arrastrándose hacia él con pasos temblorosos. Aunque estas criaturas daban la sensación de que podían caerse en cualquier momento, sus pasos nunca fallaban y se mantenían firmes mientras caminaban lento pero seguro. By Zemin podía sentir que se ponía algo ansioso ante la aparición de las tres amenazas y rápidamente usó su habilidad para calmarse a la fuerza. Sabía que perder el control de sus emociones en un momento tan crucial podría ser la causa de su muerte. Lilith miró su espalda con una sonrisa. Tenía mucha curiosidad por ver cómo saldría él de esta situación. Actualmente, no había una trampa instalada ni había sangre en las cercanías para usar. Si bien By Zemin podía darse la vuelta y regresar a su habitación para usar el cadáver de los zombies que había matado antes, eso lo dejaría expuesto a más zombies que salían de las habitaciones cerradas mientras el sonido de los golpes se escuchaba sin interrupción. Obviamente, a este ritmo, muchos zombies pronto saldrían y sellarían la salida. By Zemin respiró hondo y caminó lentamente hacia adelante mientras observaba el movimiento de los zombies. Se movían muy lentamente, pero eso no impedía que fueran aterradores por derecho propio y, por lo que By Zemin había visto hasta ahora, un rasguño significaba la muerte. Trató de hacer uso de su habilidad de manipulación de sangre sólo para descubrir con consternación que no parecía tener ningún uso contra estos zombies. Lilith sintió el flujo de maná y supo lo que él quería hacer, así que rápidamente explicó. Aunque tu habilidad es realmente fuerte, las criaturas muertas son prácticamente tu némesis durante las etapas iniciales, ya que estos zombies no sienten dolor. Intenta calentar su sangre y luego guíal o a los ojos. Los ojos de By Zemin brillaron y rápidamente entendió lo que quería decir el sucubo detrás de él. Con un pensamiento, gastó 15 puntos de maná para recalentar ferozmente la sangre dentro de los cuerpos de los zombies y la guió hacia los ojos. Los resultados se mostraron de inmediato. Los ojos de los tres zombies explotaron debido al calor interno y la sangre comenzó a brotar como una fuente. By Zemin no dejó pasar la oportunidad y gastó otros 30 puntos de maná para crear tres flechas de sangre congelada a partir de la sangre que derramaron las criaturas, matando a los tres zombies al mismo tiempo. Has adquirido el poder del alma de normal zombie en nivel 3. Has adquirido el poder del alma de normal zombie en nivel 3. Has adquirido el poder del alma de normal zombie en nivel 3. Has subido de nivel al nivel 3. Obtienes dos puntos de estado para distribuir libremente. By Zemin había matado a otros dos zombies después de alcanzar el nivel 2 en su habitación, uno de ellos era el nivel 4. Con la acumulación de otros tres zombies de nivel 3, volvió a subir de nivel. Lo único lamentable fue que no pudo adquirir beneficios de estos zombies de nivel 3 aparte de la experiencia. Cada vez que By Zemin subía de nivel, sus estadísticas se recuperaban al punto máximo inmediatamente. En resumen, a pesar de que había gastado 20 puntos de maná en su habitación y otros 45 en este momento para derrotar a los zombies, su maná se recuperó porque había subido de nivel. Después de pensar por un momento, By Zemin sacó una botella de agua y vació su contenido en el suelo. Soportando las ganas de vomitar por el mal olor y la mala apariencia de los zombies muertos, se acercó a los cadáveres y llenó la botella con sangre. Anteriormente, se vio obligado a gastar 15 puntos de maná para expulsar la sangre de los zombies. Este tipo de consumo era uno que no podía permitirse. Después de todo, ahora estaba subiendo de nivel rápidamente, pero sabía que las cosas no siempre serían tan fáciles. La caza de By Zemin se volvió mucho más eficiente a medida que bajaba piso por piso. Haciendo uso de la sangre que había guardado, creó pequeñas cuerdas gastando sólo dos puntos de maná, limitando el movimiento de los zombies por un momento. By Zemin aprovecharía ese breve momento para acercarse y apuñalar los cerebros de los zombies con el aguijón de abeja mutado. Hasta el momento, By Zemin había matado a un total de 33 zombies desde el momento en que salió de su habitación. Un delgado hilo de sangre se deslizó silenciosamente por el suelo, atrapando una de las piernas de un zombie, haciendo que su cuerpo casi cayera y deteniéndolo en su lugar. Aprovechando sus 13 puntos de agilidad, que lo hacían casi un 50% más rápido que una persona normal antes del apocalipsis, By Zemin rápidamente dio la vuelta y apuñaló con fuerza en la parte posterior de la cabeza del zombie, elevando la suma a 34. Has adquirido el poder del alma de normal zombie nivel 4. Has subido de nivel hasta el nivel 5. Obtienes dos puntos de estado para distribuir libremente. Al leer el mensaje verde que destellaba en su retina, By Zemin dejó escapar un suspiro de alivio. Para subir del nivel 4 al nivel 5, se vio obligado a matar a unos 16 zombies, lo que había agotado bastante su resistencia y varios puntos de maná. Al llegar al primer piso, los pasos de By Zemin se detuvieron y miró al zombie que bloqueaba su camino en estado de shock. Este zombie tenía dos brazos grotescos y poderosos del tamaño de los muslos de un hombre adulto. También era más alto, al menos dos metros de altura. Obviamente, este zombie era una especie más peligrosa. El enorme zombie también sintió la fuente de vida de By Zemin a menos de 5 metros de distancia y avanzó hacia él. Aunque este zombie en particular era más lento que By Zemin, era al menos el doble de rápido que los zombies normales. Tomado por sorpresa, By Zemin entró en pánico y rápidamente movió la cabeza hacia un lado, esquivando el puño del zombie por una muesca. Estallido. El puño del zombie causó un agujero en la pared detrás de By Zemin y su rostro se puso blanco cuando se dio cuenta de que si ese ataque lo hubiera golpeado, su cabeza habría explotado como una sandía cayendo desde un décimo piso. En el momento de la crisis, By Zemin pateó con sus 14 puntos de fuerza hacia adelante, lo que obligó al fornido zombie a retroceder unos pasos. Antes de que el zombie pudiera atacar de nuevo, By Zemin lanzó una ola de sangre al aire y gastó directamente 40 puntos de maná para crear cuatro cadenas de sangre. A diferencia de los pequeños hilos de sangre congelada, estas cadenas de sangre parecían mucho más robustas y resistentes. Después de todo, By Zemin solo necesitaba dos o tres puntos de maná para crear una cadena de sangre, pero para estas cadenas, había usado 10 puntos cada una. Bajo su control, las cadenas de sangre envolvieron fuertemente el cuerpo del zombie corpulento, arrojándolo al suelo. Al ver a su oponente incapacitado, By Zemin avanzó y apuñaló con el aguijón de abeja mutado. Sin embargo, para su sorpresa, el aguijón que era incluso más afilado que un cuchillo solo había logrado perforar unos pocos centímetros antes de ser detenido por la carne del zombie. El extraño zombie comenzó a forcejear en un intento por liberarse, pero las cadenas de sangre se acerraban con fuerza y no permitían que se liberara. Aún así, By Zemin no se atrevió a relajarse y apuñaló sin parar en el mismo lugar una y otra vez. Fue solo después de casi 20 puñaladas con todas sus fuerzas que finalmente logró aplastar el cerebro del zombie en un desastre sangriento. Has adquirido el poder del alma de fuerza zombie nivel 15. Fuerza más 6, salud más 5. Has subido de nivel hasta el nivel 6. Has subido de nivel hasta el nivel 7. Has subido de nivel hasta el nivel 8. Obtienes dos puntos de estado para distribuir libremente. By Zemin sintió que su cuerpo se volvía mucho más poderoso que antes en cuestión de segundos y el cansancio que sintió después de apuñalar con todas sus fuerzas 20 veces desapareció por completo. Ah. ¿Qué es esto? By Zemin avanzó y recogió un extraño orbe que había caído del cadáver del zombie de la fuerza. Raretre Azure Orb. Contiene un tesoro de categoría rara en su interior. Capítulo 4, Espada Shuanyuan. El orbe era del tamaño del puño de un bebé y de color naranja. Con solo agarrarlo, By Zemin inmediatamente supo cómo usar el orbe de forma natural como si hubiera sido algo que hubiera sabido toda su vida. Al apretar su palma con fuerza, el orbe brilló levemente, y cuando el brillo se atengó, apareció un nuevo objeto en la mano de By Zemin. Espada Shuanyuan. Su poder es suficiente para atravesar las defensas de casi cualquier criatura por debajo del nivel 40 y su filo es capaz de atravesar las defensas de un vehículo blindado. Cuando está equipado, fuerza más 20. La espada era de color dorado oscuro con innumerables grabados a lo largo de la hoja y la empuñadura, dándole una apariencia verdaderamente misteriosa. Medía poco más de un metro de largo y su ancho era de aproximadamente cuatro dedos de la mano de un adulto. By Zemin Cortó un par de veces y asintió con satisfacción. Aunque no era nada hábil con una espada ya que nunca había manejado una, con esta espada Shuanyuan finalmente podía matar enemigos sin tener que acercarse demasiado, arriesgando su vida en el proceso. Además, sólo por empuñar la espada, su fuerza había aumentado directamente en 20 puntos. Podía sentir una fuerza aterradora circulando en su cuerpo y sintió que podía aplastar una piedra con un solo puño. Curioso acerca de sus atributos actuales, abrió su ventana de estado y pronto varias letras verdes destellaron en su retina. By Zemin, puntos de estado. 16 nivel. 8 raza. Humano trabajo. Ninguno título. Ninguno fuerza. 20, 20, barra agilidad. 13, barra salud. 15, barra resistencia. 16, barra mará. 109, barra magia. 109. Con sus 40 puntos de fuerza actuales, By Zemin era básicamente tan fuerte como cuatro personas juntas antes del apocalipsis. La sensación de crecer paso a paso y ver su progreso frente a él era tan embriagadora que incluso en ese entorno no pudo evitar sonreír. Gracias al hecho de que no había más zombies en este piso, By Zemin se permitió descansar durante cinco minutos. Aunque no estaba agotado físicamente, su fatiga mental estaba allí. Cinco minutos podrían no ser mucho, pero era mejor que nada. Debido a que había usado más de la mitad de la sangre que había almacenado contra el zombie de la fuerza antes, By Zemin rellenó la botella con sangre y caminó hacia la salida. En este momento, el campus era como si el infierno hubiera descendido sobre la tierra. Los estudiantes corrían desordenadamente mientras eran perseguidos por zombies, insectos de gran tamaño y animales de tamaño aterrador. Estas extrañas criaturas también se estaban matando entre sí. Los vencidos estaban siendo devorados por los vencedores, convirtiéndose en nada más que fuentes de poder para que otros se hicieran más fuertes. Muchos estudiantes también sangraban mientras gritaban y lloraban, pidiendo ayuda constantemente. Al ver esto, By Zemin no pudo evitar apretar más la espada Shuanyuan. Incluso si normalmente era indiferente, incluso si no era una persona social con demasiados amigos, ver a los de su propia especie ser devorados no era exactamente agradable a la vista. Los humanos matan cerdos, ovejas, vacas, cabras y muchas otras especies para consumirlas y vivir. La voz de Lilith, que había estado en silencio todo este tiempo, resonó junto a él. Ahora que el mundo ha cambiado, los humanos ya no son los únicos que cazarán para sobrevivir. Cuanto antes aceptes este hecho, más fácil será para ti. By Zemin simplemente continuó en silencio. Incluso si sabía que las palabras de Lilith eran verdad, no era tan simple cambiar de opinión en cuestión de minutos. Sin embargo, también sabía que su prioridad número uno era sobrevivir. Incluso si tuviera que salir del infierno, definitivamente sobreviviría y buscaría a su familia. Una chica bastante bonita corría mientras un perro marrón de casi un metro y medio de altura la perseguía a una velocidad escandalosa. En cuestión de segundos, el perro gigante se abalanzó sobre la niña y la tiró al suelo. Los ojos de la niña brillaron con terror cuando vio al aterrador monstruo abrir sus fauces de par en par. Justo cuando su garganta estaba a punto de partirse por la mitad, hubo un destello agudo que parpadeó por un segundo. Los movimientos del perro gigante se detuvieron por completo y un segundo después su cabeza se separó de su cuerpo. Warmloh cayó sobre el cuerpo de la chica, pero después de vivir tantas cosas, ella no gritó y miró a la persona que acababa de salvarle la vida. Esta persona era, naturalmente, Baizemin. Has adquirido el poder del alma de Mutate Dog nivel 9. Agilidad más 4, resistencia más 4. Levántate y sígueme si quieres vivir. Rápido. Insto. Sin esperar respuesta, rápidamente se movió hacia otro estudiante que estaba siendo atacado por una gran abeja y lo cortó en dos con su espada. La niña rápidamente se puso de pie, asustada. No se atrevió a demorarse cuando comenzó a seguirlo sabiendo que él era su única esperanza de vida. El otro estudiante masculino también siguió los pasos de Baizemin sin demora mientras le agradecía. Baizemin cruzó el campus en dirección al gimnasio. Ese era probablemente el único lugar que actualmente podría ser seguro ya que no había ventanas de vidrio para que entraran los monstruos mutados. Aunque quería ir a buscar a su familia con urgencia, primero necesitaba comprender la situación en la que se encontraba. Baizemin sabía perfectamente que apresurar las cosas en una situación tan crítica sólo aceleraría sus pasos hacia la muerte. En el camino, Baizemin ayudó y salvó la vida de más de quince estudiantes. Todos estos estudiantes fueron perseguidos por animales o insectos. En cuanto a los que fueron atrapados por los zombies, no había esperanza para ellos. Los zombies no eran tan rápidos como los animales mutados ni tenían ataques impredecibles como los insectos gigantes. Por el contrario, eran extremadamente lentos y sus movimientos eran torpes. Sin embargo, un pequeño rasguño significaba la muerte. Un grupo de cinco estudiantes corrió mientras un grupo de diez zombies los perseguía. Ni siquiera se atrevieron a mirar hacia atrás y sólo se concentraron en correr con todas sus fuerzas. Desafortunadamente para ellos, justo cuando doblaron la esquina, otro grupo de cinco zombies apareció de repente y comenzó a tambalearse hacia ellos. Uno de los estudiantes entró en pánico y sus movimientos se congelaron, siendo arañado con fuerza por uno de los zombies. El dolor pareció despertarlo cuando rápidamente se giró para huir al igual que sus compañeros sólo para ver que estaban rodeados. Cinco zombies adelante y diez bloqueando la retirada. Justo cuando gemían y lloraban, hubo varios destellos de espada y en poco más de diez segundos, los diez zombies fueron decapitados. Fuerte. Zambin, un estudiante alto, no pudo evitar exclamar cuando vio a Baizeming cargando hacia los cinco zombies del frente y matándolos como si estuviera sacrificando pollos. ¿Había un estudiante así de fuerte en nuestra universidad? Mira a todas las personas que salvó. Otro estudiante murmuró estupefacto mientras observaba a las quince personas que trajo Baizeming. Aunque Baizeming no sabía nada sobre el camino de la espada y simplemente cortaba usando pura fuerza, su agilidad actual era de diecisiete puntos, casi el doble que la de una persona normal antes del apocalipsis. Además, su espada Xuan Yuan era increíblemente afilada, lo que le permitía decapitar a los zombies como si nada. Después de decapitar rápidamente a los quince zombies, Baizeming se sintió un poco cansado. Había matado a unos sesenta zombies desde el momento en que salió del dormitorio masculino y, además, también había matado a unos diez insectos gigantes y tres perros mutados. Todas esas muertes sólo le habían permitido subir de nivel una vez, actualmente en el nivel nueve. Pero incluso si era mucho más fuerte que antes, su resistencia se estaba agotando lentamente y, si no tenía cuidado, podría morir si estaba rodeado. Baizeming caminó hacia el grupo de estudiantes e incluso antes de que pudieran agradecer, señaló al estudiante que había sido arañado antes y dijo con voz firme. «No puedes quedarte. Debes irte». Al escuchar sus palabras, el grupo de cinco amigos tuvo un cambio drástico en sus expresiones. Sin embargo, las quince personas que fueron salvadas por Baizeming no dijeron nada y simplemente se pararon detrás de él, mirando los alrededores con miedo. «¿Qué? ¿Por qué tengo que irme?» El estudiante puntiagudo gritó indignado. «¿Fuiste arañado por ese zombie? Lo vi antes». Baizeming dijo con frialdad. «Tú también debes saber lo que sucederá, ¿no?» El rostro del estudiante se puso pálido. Sin embargo, no estaba dispuesto a morir, por lo que negó la realidad diciendo. «¿Qué sabes? ¿Qué sabes si esas malditas criaturas son zombies o no?» Los estudiantes lo miraron con simpatía. Baizeming lo miró con frialdad y no dijo nada más, pero se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el gimnasio con pasos firmes. Los estudiantes lo siguieron rápidamente, incluyendo al estudiante que había sido rayado antes. Baizeming, que había estado prestando atención, se dio la vuelta y en cuestión de segundos apareció ante el estudiante. Con un fuerte puñetazo en el estómago, el estudiante se vio obligado a arrodillarse en el suelo mientras luchaba por respirar. «Te dije que no puedes seguirme». Después de decirle esas palabras, se dio la vuelta y se alejó. Los estudiantes no se atrevieron a decirle una palabra. Ni siquiera los cuatro compañeros de clase hace estudiante. Actualmente, el estado de ánimo de Baizeming era terrible y después de matar a más de cien zombies, el olor a sangre que lo rodeaba era denso, dándole un aura salvaje que nadie quería provocar. «Me gusta este humano más y más cada minuto jeje». Lilith miró su espalda con ojos centelleantes y sus labios se curvaron en una hermosa sonrisa seductora capaz de encantar el corazón de cualquier hombre. Sin embargo, nadie parecía prestarle atención. Capítulo 5, una batalla cerrada a la Universidad de Beijing, siendo una de las universidades más prestigiosas de toda China, así como una de las universidades más importantes del mundo a la que asistían incluso estudiantes extranjeros, era extremadamente grande. El campus tenía varios acres de tamaño y la universidad era como una pequeña ciudad en sí misma. Supermercados, karaokes, incluso había algunos restaurantes que invitaban a los estudiantes a quedarse en el local sin salir demasiado. La distancia entre el dormitorio masculino y el gimnasio era de sólo unos 400 metros, pero debido a que todos los caminos estaban plagados de peligros en forma de zombies, insectos evolucionados y animales que parecían haberse convertido en bestias, cruzar esa distancia se había convertido en un desafío. Azaña desafiante. Bai Zemin se lanzó sin descanso y cortó con su espada una y otra vez. En el camino había salvado la vida de otros cinco, aumentando el número de sobrevivientes a su lado a casi 24. Un hombre con anteojos de montura dorada y una apariencia bastante apuesto estaba charlando con una estudiante que lo miraba con evidente enamoramiento. El nombre de hombre era Lian Xuan y era el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad. Antes del apocalipsis, Lian Xuan era un estudiante modelo con excelentes notas y además de su buena apariencia tenía muchas pretendientes femeninas. Incluso ahora que el mundo había cambiado había algunas chicas sobrevivientes que lo miraban con extraños destellos en sus ojos. Lian Xuan también se había atrevido a pelear ya que en ese momento no tenía otras opciones y quería sobrevivir. Actualmente estaba en el nivel 3 y podía manejar dos o tres zombies por sí mismo. Cuando se encontró con el grupo de Bai Zemin, estaba a punto de ser rodeado por seis zombies, lo que significaba la muerte para él. Después de que mató a dos zombies y Bai Zemin mató a los otros cuatro, Lian Xuan se unió al grupo y ayudó a matar a los zombies rezagados. Después de todo, incluso para alguien como Bai Zemin, que había estado peleando y matando criaturas de un nivel más alto que él constantemente, no era 100% seguro proteger a un grupo tan grande de personas sin que uno o dos zombies se colaran. Silbido. De repente, una sombra verde apareció en la distancia cargando hacia el grupo de más de 20 personas a velocidades asombrosas. Bai Zemin acababa de matar a un mosquito de casi 20 centímetros de largo y antes de que pudiera reaccionar, esa sombra verde ya había pasado más allá de su perímetro de defensa, apareciendo frente a Lian Xuan. El rostro de Lian Xuan se puso pálido y dio un paso atrás. Si se enfrentaba a algunos zombies, todavía estaba bien, pero si aparecía una gran abeja o un perro mutado con velocidades superiores a la media, entonces no había forma de que pudiera reaccionar. Debido a que Lian Xuan sólo había matado zombies hasta ahora, sólo obtuvo atributos adicionales durante los primeros cuatro o cinco zombies y sólo ganó resistencia. Lian Xuan también había usado los seis puntos de estado que había ganado al subir de nivel en fuerza, por lo que su velocidad era simplemente promedio. Lian Xuan agarró a la chica que estaba charlando con él y ni siquiera dudó cuando la arrojó frente a esa extraña sombra, cubriéndose en el proceso. La sombra verde de repente brilló y en el siguiente instante, el cuerpo de la chica se partió en dos. Su sangre salpicó por todas partes y una mirada de sorpresa e incredulidad brilló en sus ojos antes de morir. Incluso en sus sueños más salvajes, nunca hubiera esperado que Lian Xuan, normalmente culto, educado y caballeroso, no dudara en hacer un movimiento tan cruel. Los sobrevivientes entraron en pánico y algunos comenzaron a huir en todas direcciones de manera desordenada. Otros no se movieron por miedo, y algunos más inteligentes simplemente se alejaron mientras intentaban acercarse a Bai Zemin, ya que él era la única esperanza que tenían de sobrevivir. En cuanto al acto egoísta de Lian Xuan, nadie se dio cuenta, nadie excepto la hermosa y seductora pero al mismo tiempo inocente de Litt. Aunque tal movimiento era imposible de perder para alguien como ella, no había desdeno disgusto en su mirada. Había visto a gente hacer cosas peores que las que acababa de ver sólo para sobrevivir un día más. La sombra verde fue tan rápida que nadie pudo reaccionar a su velocidad. Esta extraña criatura de repente pareció darse cuenta de algo cuando se disparó a velocidades aterradoras hacia Bai Zemin. Claramente, la criatura se había dado cuenta de que él era el mejor tónico para evolucionar. Bai Zemin sintió que su cuero cabelludo se adormecía e inconscientemente levantó su espada horizontalmente. Sonido metálico. El sonido del metal chocando contra el metal resonó con fuerza. La sombra verde se vio obligada a detener sus movimientos ya que su fuerza y la de Bai Zemin eran bastante similares. Sólo ahora Bai Zemin pudo distinguir la apariencia del monstruo que lo estaba atacando. La sombra verde era en realidad una enorme mantis que medía casi dos metros de altura. Sus aterradores ojos lo miraron fijamente con una intención asesina parpadeando en su interior. Sus dos grandes patas delanteras con forma de guadaña presionaban con fuerza la espada Xuan Yuan, tratando de obligar a Bai Zemin a retroceder. Si fuera Bai Zemin antes de obtener la espada Xuan Yuan, se le podría haber visto retirarse. Sin embargo, gracias a los 20 puntos de fuerza que le otorgó la espada, apenas podía mantenerse en pie de igualdad. Ten cuidado. Esa mantis no se especializa en fuerza en absoluto. Su velocidad actual debe ser casi el doble que la tuya. La voz de Lilith resona en su oído, brindándole información vital. De hecho, incluso sin que ella se lo dijera, Bai Zemin sabía que su velocidad actual estaba muy por debajo de esta mantis. Antes, si no fuera por sus reflejos y suerte, su cabeza ya se habría separado de su cuerpo sin siquiera saber cómo había muerto. Bai Zemin gruñó mientras empujaba hacia adelante con todas sus fuerzas, empujando a la mantis hacia atrás. Luego, sin dudarlo ni un segundo, agregó todos sus puntos de estado guardados a la agilidad. En sólo una fracción de segundo, sintió que sus músculos se volvían más fuertes pero al mismo tiempo más suaves. Bai Zemin sintió como si un rayo destellara en su cuerpo, dándole una leve picazón que pronto desapareció. Silbido. La mantis de casi dos metros desapareció y en el siguiente instante apareció nuevamente ante Bai Zemin, cortando hacia abajo con sus patas en forma de guadaña. Sin embargo, el actual Bai Zemin finalmente pudo ver claramente sus movimientos. Sonido metálico. Bai Zemin y la mantis entablaron un combate cuerpo a cuerpo con la intención de matar al otro. Sobrevivir, evolucionar, volverse más fuerte. Desde el punto de vista de las otras personas, sólo podían ver dos siluetas parpadeando constantemente y escuchar el sonido constante de metal chocando contra metal. Para ellos, era difícil pensar que un ser humano pudiera luchar de esa manera contra una criatura tan aterradora sin perder terreno. Fue sólo entonces que se dieron cuenta de la fuerza de Bai Zemin. Aunque la experiencia de combate de Bai Zemin era promedio y su habilidad con la espada deficiente, la espada Shuanyuan era un tesoro de grado raro capaz de atravesar las defensas de casi cualquier criatura por debajo del nivel 40. Obviamente, la mantis aún no había alcanzado ese nivel ya que sus guadañas tenían pequeñas grietas. Que se propaga lentamente con cada colisión. Sin embargo, la mantis era una cazadora natural que hacía uso de sus guadañas desde su nacimiento, por lo que naturalmente era más hábil que él en el combate. Cada uno tenía sus propias ventajas y, por un instante, la batalla quedó estancada en lo que parecía ser un punto muerto. Varios zombies, aparentemente atraídos por el sonido de la batalla y el fuerte olor a vida, comenzaron a tambalearse. Bai Zemin los vio rápidamente y supo que a este ritmo no sólo morirían todos los sobrevivientes, sino que incluso él también caería cuando lo rodearan. Después de todo, la mantis podría no tener miedo a la infección, pero él sí. Reforzando su determinación, Bai Zemin inspeccionó el campo de batalla y retrocedió lentamente, atrayendo a la mantis a un lugar específico. Al llegar a ese lugar, Bai Zemin gastó 60 puntos de maná y creó 6 cadenas sangrientas usando la sangre de los zombies muertos. La mantis fue claramente tomada por sorpresa y las cadenas se envolvieron fuertemente alrededor de su cuerpo. Sus movimientos se estancaron y sus dos guadañas fueron detenidas en el aire por dos cadenas ensangrentadas. La bestia luchó ferozmente tratando de liberarse y las cadenas que sujetaban sus guadañas comenzaron a tensarse como si fueran a romperse en cualquier momento. El rostro de Bai Zemin cambió ligeramente cuando vio esto y rápidamente corrió hacia adelante y cortó hacia la cabeza de la criatura con todas sus fuerzas. Después de un destello de luz intensa, los movimientos de la mantis se detuvieron por un momento antes de que su cabeza cayera al suelo seguida de una fuente de sangre que brotaba de su cuello. Has obtenido el poder del alma de Greadfast Mantis nivel 25. Agilidad más 14, fuerza más 10, magia más 10, mana más 10. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 10. Obtienes dos puntos de atributo para distribuir libremente. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 11. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 12. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 13. Obtienes dos puntos de atributo para distribuir libremente. Un enorme orbe de poder del alma salió del cuerpo de Greadfast Mantis y entró en el cuerpo de Bai Zemin, alimentándolo y llevando su poder a niveles más altos. Además, también ganó directamente cuatro niveles como resultado. Además, la mantis había dejado caer otras cosas después de su muerte. Junto a su cadáver había uno orbe rojo, uno orbe naranja y uno pergamino. Capítulo 6, élites luchar contra criaturas de alto nivel era realmente arriesgado. Un solo error fue suficiente para enviar a cualquiera al inframundo y saludar al legendario dios de la muerte. De hecho, incluso luchar contra un zombie de nivel 3 durante los primeros minutos del apocalipsis fue extremadamente difícil. Un toque, el más mínimo rasguño, y todo terminaría allí mismo. No hacía falta un mordisco o demasiado contacto para que una vida terminara. En verdad, si no fuera por la suerte de Bai Zemin, probablemente ya estaría muerto. En ese momento, debido a que la ventana de su habitación era pequeña, el Big B de nivel 5 no tuvo más remedio que volar directamente a esa manera, lo que facilitó mucho que Bai Zemin lo atacara ya que sabía de dónde vendría el asalto. De lo contrario, le sería imposible derrotar a un monstruo tan rápido e impredecible. También fue gracias a esa sola muerte que obtuvo su habilidad manipulación de sangre. Si no fuera por esta habilidad, Bai Zemin ni siquiera habría sido capaz de salir de su habitación con éxito y ya se habría convertido en comida para zombies. Sin embargo, aunque luchar contra monstruos de alto nivel era arriesgado, las recompensas de salir victorioso eran muy superiores a las recompensas que uno obtendría al derrotar a monstruos del mismo nivel. Sólo los puntos de estadísticas adicionales sólo eran equivalentes a dos o más niveles considerando el hecho de que cada persona sólo obtuvo dos puntos de estadísticas por nivel. Por no hablar de las gotas. Bai Zemin dio un paso adelante y rápidamente puso ambos orbes y el pergaminó en su mochila antes de volver a levantarse. Inmediatamente y sin siquiera un momento de descanso, pisoteó con fuerza el suelo bajo sus pies y cargó contra los zombies que se tambaleaban en su dirección. Un minuto después, los zombies restantes habían sido eliminados por Bai Zemin. Maestro Gia. ¿Qué pasó con todos los demás? Bai Zemin preguntó con el ceño fruncido mientras miraba a una maestra de unos 30 años que había rescatado antes. Estudiante Bai, el resto, me temo que se escaparon cuando vieron que las cosas se ponían feas. En cuanto a la dirección, lo siento, me temo que no lo sé. El maestro respondió con una sonrisa amarga. El nombre alta maestra era Gia Giao y era maestra de estudiantes de tercer año, por lo que conocía a Bai Zemin. Su personalidad era bastante amable por naturaleza y en el pasado había tratado bastante bien a Bai Zemin a pesar de que provenía de una familia común. Veo. Bai Zemin simplemente asintió mientras miraba a las 12 personas que quedaban. Aproximadamente la mitad de ellos habían huido al ver a los zombies acercándose desde todas las direcciones. Estas personas probablemente morirían a menos que se atrevieran a luchar por sus vidas. Pero incluso entonces, las posibilidades de morir eran mucho mayores que las de vivir. En cuanto a esto, Bai Zemin no pudo hacer nada al respecto. Actualmente, ya le resultaba difícil sobrevivir y una sola gran mantis rápida lo había obligado a usar todos los puntos de estado que había estado guardando para tiempos de crisis. Si se encontrara con dos de esos monstruos, lo más probable es que Bai Zemin muera a menos que las condiciones del campo de batalla lo favorezcan enormemente. Como esas personas huyeron, ya no tenían nada que ver con él. Simplemente los salvó antes porque estaba de pasada y no quería ver a los de su especie convertirse en alimento para otras especies. Vamos. Necesitamos movernos hacia el gimnasio. Sólo entonces podremos descansar un poco. Dijo y se giró para irse. Los doce sobrevivientes lo siguieron sin atreverse a quedarse atrás. Sus ojos llenos de miedo por el futuro miraban fijamente en todas direcciones por temor a que una extraña criatura mutada les quitara la vida que habían estado protegiendo durante tantos años. En el lado opuesto del dormitorio masculino estaba el dormitorio femenino. La distancia entre el lugar donde descansaban las chicas y el gimnasio era exactamente la misma que la distancia entre el gimnasio y el dormitorio masculino. Un grupo de unas 20 personas movió en dirección al gimnasio. Este grupo de personas estaba compuesto principalmente por mujeres, pero también había siete hombres entre ellas. Sin embargo, sin importar si eran mujeres u hombres, todos miraban la espalda de la mujer que los dirigía con respeto, admiración o amor. Un grupo de cinco zombies se tambaleó hacia la multitud de supervivientes. Al ver sus expresiones distorsionadas y sus ojos en blanco, muchos de ellos no pudieron evitar estremecerse junto con el pequeño sonido de sollozos ahogados. La mujer que lideraba el grupo y cargaba sobre sus hombros la vida de casi 20 personas tenía un hermoso cabello plateado y brillantes ojos azules. Su piel era tan blanca como la leche y tan suave como la seda más pura, dándole una apariencia similar a la deurada real. Sin embargo, su expresión era tan fría como el hielo eterno sin aparente flujo emocional. Sin embargo, aunque su expresión era tan fría como el hielo, su cuerpo era tan caliente como el fuego, lleno de curvas en los lugares correctos y extremadamente encantador. Al ver a los cinco zombies, esta joven de tan solo 22 años no entró en pánico, su mirada no cambió en lo más mínimo. Agitó la mano y cinco pizcas de hielo aparecieron flotando sobre su cabeza. Con otro movimiento de su mano, las cinco pizcas de hielo se dispararon hacia los zombies que se acercaban. Con gran precisión, las cinco pizcas de hielo golpearon las cabezas de los cinco zombies que se movían a velocidades vergonzosamente lentas, creando un agujero del tamaño de un pequeño puño en la cabeza de cada objetivo. Sin embargo, no salió sangre de las heridas ya que una pequeña capa de hielo la selló. Cuando el resto de los sobrevivientes vieron esto, sus expresiones cambiaron para mejor y su idolatría hacia esta mujer aumentó varios pliegues de inmediato. Por otro lado, la expresión de la mujer seguía siendo tan fría e indiferente como siempre. Desde una dirección diferente, otro grupo de sobrevivientes avanzaba a un ritmo rápido bajo el liderazgo de dos hombres. Este grupo tenía una treintena de personas, por lo que el fuerte olor vital atrajo a muchos zombies así como a otras criaturas grotescas que pretendían devorarlos para poder evolucionar. Dos zombies aparecieron de repente desde el interior de un edificio y se tambalearon hacia los supervivientes. Sin embargo, antes de que los sobrevivientes pudieran siquiera gritar de terror, dos flechas volaron y golpearon los cerebros de los dos infectados, dejándolos sin vida inmediatamente. Los sobrevivientes miraron al joven que sostenía un arco, vestía ropa deportiva y cargaba una aljaba a la espalda, con admiración y envidia. Este joven los ignoró y recogió las dos flechas que había usado antes, limpiándolas con un trapo de ropa rota. Silbido. De repente apareció un perro mutado cargando a una velocidad tres veces más rápida que una persona normal. El gran perro marrón abrió mucho las fauces con la intención de arrancarle la cabeza al joven de un mordisco. Con la fuerza de la mandíbula de este perro mutado de nivel 9, la cabeza del joven se rompería de un solo mordisco. Sin embargo, lo que recibió el perro fue un enorme martillo. Estallido. La cabeza del perro se partió en pedazos. La materia cerebral, la sangre y la carne del perro volaron por todas partes, formando un desastre sangriento. El animal se derrumbó en el suelo completamente sin vida. Incluso si eres rápido, si no me atacas primero eres demasiado débil, perro estúpido. Un hombre corpulento con barba en la cara escupió sobre el cadáver del perro. Este hombre parecía tener unos 35 años y la expresión de su rostro era salvaje. Sostenía un martillo de color metálico que era casi tan grande como una puerta con sus dos manos, empuñándolo con aparente facilidad aunque claramente era un arma pesada. El grupo siguió avanzando hacia el gimnasio. Por supuesto, Baizemín no sabía que, aparte de él, había otras personas que tenían la misma idea y el mismo objetivo temporal. Sin embargo, incluso si lo supiera, probablemente no se sorprendería demasiado. Después de todo, el gimnasio estaba ubicado justo en el centro del campus universitario, por lo que era accesible desde todas las direcciones. Además, el gimnasio también era una de las pocas instalaciones que podían considerarse comparativamente seguras. Además de Baizemín, había otras personas que también se atrevían a luchar o simplemente no tenían más remedio que luchar si querían sobrevivir. Como consecuencia, hubo varias personas que tuvieron sus propias experiencias fortuitas, adquiriendo poderosas habilidades y tesoros que no pertenecían a este mundo. Veinte minutos después, y tras dar varios rodeos por la zona para encontrar el camino más fácil y menos difícil para los supervivientes que había salvado, Baizemín se encontraba finalmente a sólo 50 metros del gimnasio y alcanzaba su primera meta. Sin embargo, las cosas parecían ser un poco complicadas. «Estudiante Bai, ¿ahora qué hacemos?» Jiajiao preguntó con un rostro pálido mientras observaba la escena frente a ella. Baizemín frunció el ceño ligeramente cuando se agachó en un rincón y vio al denso grupo de zombies deambulando cerca del gimnasio. Había más de 50 zombies, todos demasiado juntos para que él los pasara. Incluso para alguien como Baizemín no fue tarea fácil luchar contra 50 criaturas que podrían derrotarlo con sólo un rasguño. Si estaba en un lugar donde podía moverse, entonces Baizemín confiaba en que podría eliminar unos cientos de zombies con el tiempo suficiente. Sin embargo, luchar contra 50 de estas criaturas en un lugar tan reducido fue un desafío incluso para él, que había estado subiendo de nivel constantemente. Lo que más lo dejó estupefacto fue que estos zombies no parecían tener ninguna intención de irse. Capítulo 7, despejando el camino mientras Baizemín observaba el movimiento del grupo de zombies varios metros más adelante, notó rápidamente que algunos de ellos golpeaban las puertas en un intento de derribarlas. Sin embargo, estas puertas eran completamente de metal, por lo que era absolutamente imposible para estos zombies abrirse paso sin importar cuánto lo intentaran. El sonido de golpes de la puerta de metal había atraído a otros zombies, provocando que el grupo de unos poco más de 50 pronto llegara a 80. Esto, junto con la atmósfera siniestra de los alrededores, provocó que las emociones desordenadas de los estudiantes y maestros que Baizemín había salvado empeoraran aún más. ¿Será que hay gente ahí dentro? Tal pensamiento brilló en la mente de Baizemín y cuanto más pensaba en ello, más firme se volvía esa idea. Para sobrevivir otro día, Baizemín no sólo había estado moviendo su espada casualmente de un lado a otro para decapitar a los enemigos. También había estado prestando atención al comportamiento de las criaturas tanto como fuera posible. Dado que los zombies eran la mayor cantidad temporalmente, eran el tipo de enemigo que más conocía. Por lo que había observado hasta ahora de los zombies, estas criaturas lentas pero fatales podían sentir la presencia de cualquier tipo de vida, así como notar el olor de la sangre a unos 20 metros de distancia e incluso si eso no era exactamente lo mismo. Límite, ciertamente era lo suficientemente preciso. Definitivamente hay gente allí. Baizemín finalmente concluyó. Si no fuera por esa razón, entonces no podía pensar en otra razón por la que los zombies estarían tan decididos a no moverse a ningún otro lugar. Miró hacia atrás y vio a las personas que salvó mirándolo, lo que le dio dolor de cabeza, si no fuera porque estas personas estaban aquí, Baizemín ya habría sacado los tesoros que obtuvo después de derrotar a Greadfast Mantis y, entre esos tesoros, tal vez había algo que pudiera ayudarlo a salir de la difícil situación en la que se encontraba. Sin embargo, no confiaba lo suficiente en estas personas como para sacar tales tesoros frente a ellos. Fue precisamente porque no quería revelar su fuerza por completo que simplemente usó su manipulación de sangre por un momento para derrotar a la Mantis antes de detenerse lo más rápido posible. Como si supiera sus pensamientos, Lilith, que estaba de pie junto a él, sonrió y dijo casualmente. ¿Qué tal si simplemente los abandonas? Todo será mucho más fácil para ti si dejas atrás estas cargas que podrían apuñalarte por la espalda. Cualquier momento. Baizemín la miró con el ceño fruncido sin decir nada. No me mires así solo digo. Lilith se encogió de hombros y no dijo nada más. Sabía que era imposible que Baizemín hiciera algo así. Después de todo, solo había pasado una hora desde que se vio obligado a luchar por su vida empuñando una espada. No había forma de que pudiera cambiar tanto sin experimentar la crueldad del mundo. Sin embargo, Lilith estaba segura de que pronto se adaptaría. De lo contrario, simplemente moriría a menos que tuviera la fuerza para respaldar esa mentalidad. Justo cuando Baizemín no sabía qué hacer, el grupo de ahora más de 80 zombies de repente se volvió agitado. Una flecha voló desde la distancia, golpeando con precisión la frente de un zombie. Antes de que los zombies pudieran reaccionar, otra flecha salió disparada desde la misma dirección y otro zombie se derrumbó. Fuerte. Baizemín estaba un poco sorprendido. No sabía quién era el atacante ya que había varios edificios bloqueando su vista, sin embargo, la habilidad de tiro con arco de esa persona era realmente de primera categoría. Desafortunadamente, después de cinco flechas, el asalto se detuvo temporalmente. Aparentemente, el atacante estaba bastante cerca y los zombies rodeaban a esa persona. Todos ustedes esperen aquí. Dejando atrás esas palabras, Baizemín saltó de su escondite como un tigre y cargó contra los zombies. En cuestión de segundos, la distancia de 50 metros que lo separaba de los zombies había sido cruzada. Baizemín cortó con su espada dos veces a la velocidad del rayo y las cabezas de dos zombies volaron por los aires. Has adquirido poder de alma de zombie normal de nivel 4. Has adquirido poder de alma de zombie normal de nivel 4. En cinco segundos, Baizemín había decapitado a siete zombies. Lian Peng, que llevaba un enorme martillo de dos metros, lo golpeó contra un zombie y lo envió volando 10 metros. El zombie cayó al suelo con la mitad superior de su cuerpo deformado y su cabeza completamente aplastada. Sin embargo, pronto notó que un hombre varios años más joven que él mataba zombies como hormigas y sus ojos se abrieron como platos. F asterisco CK, maldita sea. ¿Qué tiene de malo esa velocidad insana? Lian Peng maldijo. La agilidad actual de Baizemín ya había alcanzado los 54 puntos. Esto significaba que era más de cinco veces más rápido que la persona promedio antes del apocalipsis. Sus movimientos eran extremadamente rápidos, así que cuando Baizemín había matado a cinco o seis zombies, Lian Peng solo había matado a uno que estaba cerca de él. Por otro lado, Baizemín también notó a Lian Peng con su enorme martillo y se sorprendió. ¿No era ese el guardia de seguridad de la universidad? ¿En qué momento se había vuelto tan fuerte como para llevar ese martillo? Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a preguntarse, otro cambio barrió el campo de batalla. Balas de hielo. Una voz fría pero agradable resonó. Inmediatamente después, diez diminutas esferas de hielo flotaron en el aire y salieron disparadas hacia diez zombies diferentes, golpeándolos en la cabeza con precisión y quitándoles la vida. Oh. El control de esa mujer sobre el maná es mayor que el tuyo, como si eso no fuera suficiente, su poder mágico actual es solo un poco menor que el que tenías cuando Soul Records llegó a este mundo inferior, que extraño, la voz sorprendida y algo confundida de Lilith sonó junto a Baizemín. Desde el momento en que había salvado a otras personas y estas personas ni siquiera miraban a Lilith, Baizemín había llegado a la conclusión silenciosa de que ella era invisible para los demás y solo él podía verla. Por lo tanto, no estaba demasiado sorprendido de verla pagoneándose casualmente por el lugar. Baizemín miró a la mujer que se había unido a la refriega y sus ojos no pudieron evitar iluminarse. ¡Qué hermosa mujer! Su cabello plateado y sus ojos azules la hacían parecer un loto de nieve, pero al mismo tiempo, era como un hada de hielo, sin embargo, aunque apreciaba su belleza, eso era todo. Después de todo, Baizemín ya había visto a la increíblemente hermosa, seductora e inocente Lilith. Los movimientos de Baizemín no se inmutaron en lo más mínimo mientras continuaba decapitando zombies y por cada segundo que pasaba, uno o dos caían a sus pies. Como si la llegada de la mujer de cabello plateado marcara un nuevo comienzo, las flechas reanudaron su matanza. Sin embargo, por alguna razón, la velocidad del tirador aumentó sin perder precisión en lo más mínimo. El grupo de más de 80 zombies era aterrador. Cualquiera se sentiría abrumado por ellos e incluso un evolucionado moriría si estuviera rodeado. El peligro de estas criaturas aumentó aún más ya que el gimnasio estaba rodeado de edificios, lo que lo convertía en un mal lugar para lanzar un ataque pero un buen lugar para defenderse. En este caso, dado que los humanos eran los atacantes, no tenían más remedio que sufrir. Sin embargo, no importaba si era Baizemín, la mujer de cabello plateado, Liam Penn o el arquero escondido entre los edificios. Todos tenían sus propias cualidades de las que podían estar orgullosos y podían ser considerados la flor y nata entre los estudiantes y profesores de la universidad, así, menos de dos minutos después, todos los zombies, incluidos los más apartados de la grupo, había sido aniquilado. La sangre había formado varios charcos y la carne estaba esparcida al azar por todo el lugar. El olor era extremadamente repulsivo y la vista podía asustar a cualquiera. Sin embargo, las personas que lucharon esta vez tuvieron que luchar contra la muerte y arrastrarse entre docenas o incluso cientos de cadáveres para llegar hasta aquí. Por lo tanto, ninguno de ellos tuvo demasiada reacción exagerada. Los tres luchadores a la vista se miraron con un toque de cautela en sus ojos. Ahora que el mundo había cambiado, era difícil saber si los corazones de las personas no lo habían hecho. En consecuencia, ninguno de los tres confiaba demasiado el uno en el otro. La mujer de cabello plateado con la habilidad de controlar el hielo los miró con frialdad. En su mirada, incluso había una pizca de disgusto que era difícil de notar. El ambiente se había vuelto algo extraño, ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar. En ese momento, el sonido de pasos apresurados provenientes de la distancia hizo que la mirada de Baizeming se volviera en esa dirección. Capítulo 8, Más y más fuerte Un apuesto joven de 22 o 23 años con ropa deportiva azul, con un arco en la mano izquierda y un carcaj medio vacío en la espalda, se acercó apresuradamente. Así que ese tipo es el arquero de antes Baizeming pensó en silencio. Cuando el joven arquero vio a la mujer de cabello plateado, sus ojos se iluminaron y como si le hubieran quitado un peso de los hombros, sonrió, Bin Shue, me alegro de que estés bien, Bin Shue. Baizeming parpadeó antes de finalmente darse cuenta de la razón por la que esta mujer le resultaba familiar. Shang-Wan Bin Shue, estudiante de cuarto año y actual presidente de la Asociación de Estudiantes. No sólo era la mujer más hermosa del campus, sino también la persona número uno en las calificaciones. Baizeming sabía un poco sobre ella porque la había conocido un par de veces cuando ella, como presidenta estudiantil, organizaba asambleas estudiantiles para informar sobre información y eventos importantes. Sin embargo, como ella no era importante para él, simplemente se había olvidado de su existencia. Me alegro de que tú también estés bien, Chen E. La mirada fría e indiferente de Shang-Wan Bin Shue no cambió mucho cuando vio al joven. Sin embargo, Baizeming notó que el extraño destello de odio o repulsión se había atenuado mucho cuando lo miró. De todos modos, dado que se solucionó el problema de los zombies, Baizeming no se quedó para escuchar la conversación de este grupo y se dio la vuelta, alejándose en silencio. Espera un momento, hermanito. Liam Penn gritó rápidamente cuando lo vio alejarse. Sus palabras habían atraído la atención del otro par. Baizeming se detuvo y se dio la vuelta para mirarlo en silencio, esperando sus próximas palabras. ¿Qué tal si te quedas aquí con nosotros? Liam Penn ofreció. Con la fuerza de los cuatro juntos, podemos eliminar fácilmente a esas criaturas y vivir una vida mejor. Baizeming tenía un brillo extraño en los ojos. Simplemente se dio la vuelta y mientras se alejaba dijo casualmente. Simplemente voy a buscar a una docena de estudiantes y maestros a quienes salvé antes. No me esforcé por limpiar este lugar para irme casualmente. ¿Eh? Liam Penn estaba desconcertado. Por otro lado, Shang Wang Pingchue lo miró con frialdad antes de darse la vuelta y alejarse también. El joven arquero, Chen He, la siguió rápidamente mientras charlaban entre ellos. Diez minutos después, el grupo de sobrevivientes rescatados por Baizeming, Liam Penn, Shang Wang Pingchue y Chen He se unieron para formar un gran grupo de unas 70 personas. Debido a que la tormenta seguía rugiendo sin aparente intención de detenerse pronto, la sangre y el olor metálico que desprendía fueron arrastrados por la lluvia en unos minutos. Esto podría evitar que otras criaturas se acerquen a este lugar en busca de alimento. Sin embargo, también tenía sus desventajas. Una de estas desventajas era que la ropa de todos estaba completamente mojada. Desafortunadamente, sólo podían aguantar así por ahora. Después de discutir durante 5 minutos, las personas que se escondían dentro del gimnasio se vieron obligadas a abrir las puertas a pesar de su miedo. Aunque ninguno de ellos estaba dispuesto a abrir las puertas y arriesgarse a dejar entrar el peligro, después de que Liam Penn amenazara con que si no abrían las puertas las derribaría por la fuerza, no tuvieron más remedio que ceder. Baizeming se sorprendió al descubrir un total de aproximadamente 30 personas escondidas dentro del gimnasio. Entre estas 30 personas había hombres, mujeres y algunos maestros. Todos los miraron con aprensión y sospecha. En cuanto a esto, Baizeming lo ignoró. Se separó de todos y caminó por el recinto, asegurándose de que no hubiera ningún peligro oculto de ningún tipo. El gimnasio de la Universidad de Beijing era realmente enorme y, aunque se llamaba gimnasio, era un edificio enorme con todo tipo de funciones. Había una gran cancha de baloncesto cubierta, una sala de equipos deportivos y una cafetería. La cafetería fue el objetivo de Baizeming en esta ocasión. Estallido. Estallido. La puerta de metal estaba bien cerrada. Baizeming, que se había alejado del grupo, podía escuchar el sonido de golpes provenientes del interior. No pudo evitar fruncir el ceño ligeramente mientras pensaba. Como la cafetería tenía ventanas de vidrio, probablemente algunos insectos lograron entrar. En cuanto a criaturas más grandes, eso era imposible ya que había rejas de metal en las ventanas. A menos que apareciera un monstruo con mucha fuerza o armas afiladas como Gleadfas Mantis, no había forma de que pudieran entrar. Por lo tanto, ese sonido sólo podría ser de zombies. Baizeming miró a izquierda y derecha para asegurarse de que no había nadie más allí. Después de asegurarse, abrió su mochila y sacó los dos orbes que había obtenido antes, así como el pergamino. ¿Cómo funciona esto del color? Baizeming pensó en voz alta, olvidando que había otra existencia allí que podía escucharlo. Son los colores del arco iris. Lilith señaló con una hermosa sonrisa. Al ver la mirada inquisitiva de Baizeming, explicó. De rango inferior a rango superior, los tesoros se dividen de la siguiente manera. El orbe rojo equivale a un tesoro de grado normal. Un orbe naranja equivale a un tesoro de grado raro. Un orbe amarillo es equivalente a un tesoro de grado mágico. Los orbes verdes son equivalentes a tesoros de grado épico. El color cian significa tesoro de grado de leyenda. Los orbes de color índigo son equivalentes a tesoros de grado semidios. Finalmente, los orbes de color violeta significan tesoros de grado dios. La comisura de la boca de Baizeming se contrajo varias veces y no pudo evitar quejarse. Deberías haber detenido tu explicación sobre los tesoros de grado mágico o grado épico, ahora que mido este orbe rojo de repente no creo que vale mucho. MMM, creo que estás malinterpretando algo. Lilith sonrió y le recordó algo importante. Incluso un tesoro de grado rojo es más valioso que una ametralladora de alta tecnología, déjame explicarte algo. Cuando derrotas a una criatura, absorbes el poder de su alma. Cuando el poder del alma de esa criatura es mucho más alto que el tuyo, el registro del alma concentra todo el poder que no pudiste absorber en forma de tesoros. Cuanto más alto sea el nivel de tu enemigo, cuanto mayores sean las posibilidades de obtener un tesoro de mayor calidad, y cuanto mayor sea el poder del alma restante, mayores serán las probabilidades de aumentar aún más, por lo tanto, incluso el orbe de color rojo en tus manos es más valioso de lo que crees en las etapas actuales. Concluyó Lilith. Al escuchar sus palabras, Baizeming no pudo evitar sentirse mejor. Aunque tenía ganas de hacer más preguntas, primero quería terminar lo que estaba a punto de hacer. Las preguntas podrían hacerse más tarde. Después de apretar con fuerza el orbe rojo, se rompió y apareció un nuevo tesoro frente a Baizeming. Botas de velocidad, tesoro de grado normal. Extremadamente ligeras, fáciles de usar y se adaptan automáticamente al cuerpo. Cuando está equipado, agilidad más 10. Los ojos de Baizeming se iluminaron y su corazón se llenó de alegría. Era sólo un tesoro normal, pero estas botas aumentaron su agilidad en más 10 puntos. Esto era equivalente a un quinto de la agilidad total de Baizeming. Rápidamente equipó las botas e inmediatamente sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero que antes. Ahora, con sus 64 puntos de agilidad, Baizeming era más de 6 veces más rápido que una persona normal antes de la llegada del Soul Record al planeta Tierra. Reprimiendo su emoción latente, hizo lo mismo con el orbe naranja. Full Coat, Raretre Asure. Una chaqueta que cubre desde la parte superior del cuerpo hasta las rodillas. Puede detener cualquier cosa, desde cartuchos de escopeta ligeros hasta balas de calibre 9 milímetros. Cuando está equipado, todos los atributos más 5. Baizeming sostuvo la chaqueta en sus manos y casi quería rugir al cielo para agradecerle. Con este tesoro, ahora era inmune a varios tipos de armas de fuego. Incluso si las balas de calibre medio fueran demasiado fuertes, con este tesoro su capacidad de supervivencia se había disparado otro nivel. Ni siquiera tenía que temer ser arañado por zombies. Mientras se protegiera la cabeza y desde las rodillas hacia abajo, no debería haber ningún problema con su seguridad. Sin demora, Baizeming se quitó la chaqueta mojada que llevaba puesta y se puso el abrigo completo. Inmediatamente sintió que sus atributos mejoraban una vez más, para su deleite. Ese tesoro es bueno. Entre la mejor calidad dentro del grado raro al igual que su espada Xuanyuan. Felicitaciones. Lilith le sonrió alegremente. Baizeming se sorprendió cuando se dio cuenta de que en realidad se veía realmente feliz por él, desconcertándolo. Lilith, ¿por qué eres amable conmigo? Preguntó sintiéndose un poco sospechoso. Lilith mordió los labios y parpadeó con sus largas pestañas mientras decía con voz suave. Ya te lo dije, quiero que seas mía. Baizeming puso los ojos en blanco y sabiamente decidió dejar de preguntar. Aunque su apariencia no era mala, tampoco era un chico guapo. Mucho menos tan guapo que la belleza más grande que había visto en toda su vida se enamoraría de él a primera vista. Sin demora y temiendo que alguien más viniera a este lugar, Baizeming dirigió su atención al pergamino restante. Soldado de las fuerzas especiales, habilidad pasiva no clasificada, nivel 5. Al aprender esta habilidad pasiva automáticamente te convertirás en una persona con el mismo nivel de experiencia en combate que las tropas de las fuerzas especiales. Al mismo tiempo, su control y conocimiento de las armas de fuego de su mundo crece exponencialmente. Capítulo 9, Rápido y aterrador soldado de las fuerzas especiales. Los ojos de Baizeming se iluminaron cuando vio el nombre de la habilidad. Después de ver la información vaga pero contisa disponible en el pergamino de habilidades, su mirada se volvió aún más brillante. Actualmente, Baizeming era innumerables veces más poderoso que cualquier ser humano antes de que el mundo cambiara. Su fuerza había alcanzado los 55 puntos gracias a la espada Xuanyuan y el abrigo completo que acababa de obtener, su agilidad había alcanzado los 69 puntos y el resto de sus estadísticas también eran al menos el doble que las de una persona común. Sin embargo, aunque actualmente podía dominar a sus enemigos abrumándolos debido a sus estadísticas, tesoros adquiridos y su habilidad de manipulación de sangre, Baizeming tenía muy claro que si se enfrentaba a un enemigo en igualdad de condiciones con él pero con experiencia real en combate, el único quien tendría mala suerte y encontraría un destino fatal probablemente sería él. Lo que más le faltaba a Baizeming en este momento era la experiencia de combate, el control de diferentes artes marciales, etc. Pero con el pergamino de habilidades en sus manos, este problema podría resolverse de inmediato. Sólo necesitaba desearlo e inmediatamente se convertiría en una persona experimentada como soldado de élite con años de entrenamiento y experiencia en batalla. Sin embargo, Baizeming dudó. Habilidad no clasificada. Murmuró por lo bajo. Aunque no sabía cómo funcionaba el nivel de habilidades y sus clasificaciones, Baizeming, quien obtuvo una habilidad clasificada como habilidad de primer orden, no pudo evitar sentir que esta habilidad soldado de las fuerzas especiales no era tan buena en el largo plazo. Antes de que pudiera pensar más, la hermosa y encantadora Lilith lo interrumpió con una dulce sonrisa. No tienes que preocuparte. Aunque, de hecho, a la larga esa habilidad podría no ser tan buena, es una habilidad pasiva. Al escucharla, los ojos de Baizeming brillaron intensamente cuando se dio cuenta de que la palabra pasivo era la clave en este asunto. Incluso después de enfrentar tantos peligros, Baizeming no se había olvidado de la advertencia que recibió cuando decidió aprender su habilidad de manipulación de sangre. Esa advertencia le recordaba que sólo podía aprender cuatro habilidades externas más. Las habilidades activas externas son aquellas habilidades que necesitan movimiento de maná para funcionar y que no aprendiste por tu cuenta a lo largo de tu vida. Lilith explicó pacientemente. Antes, sólo eras un humano normal sin entrenamiento y, sin embargo, pudiste aprender una habilidad aterradora en sólo unos segundos. Baizeming no se atrevió a perder ninguna palabra y centró toda su atención en ella. Lilith continuó. Aunque podría estar bien ahora, si aprendes demasiadas habilidades activas externas, a la larga tu cerebro se sobrecargará con toda la información acumulada y tu cuerpo no podrá soportar tal estrés, es precisamente por eso que puedes sólo aprender cinco activas al principio. Te explicaré más sobre esto cuando tengamos tiempo, ya que prefiero no apresurar las cosas. Sin embargo, no tienes que preocuparte en absoluto. Las habilidades pasivas que puedes aprender a través de los pergaminos de habilidades son sin fin. Eso era todo lo que necesitaba oír. Baizeming miró a Lilith con una rara sonrisa y dijo lentamente. Realmente eres mi demonio de la suerte, Lilith. Sin esperar respuesta y sin ver su reacción, cerró los ojos y deseó conocer el contenido del pergamino que tenía en las manos. El pergamino en sus manos se convirtió en innumerables partículas de luz que fluyeron hacia su cuerpo. En lo más profundo de su alma, apareció una runa de color bronce con innumerables grabados. Baizeming inmediatamente sintió un ligero cosquilleo en su mente que en lugar de ser doloroso, era incómodo. Artes marciales de defensa personal, habilidades de lucha para matar al oponente en el menor tiempo posible dependiendo de las circunstancias, control sobre armas blancas, conocimiento sobre armas de fuego, así como la forma correcta en que funcionan y la forma óptima de usarlas. Tanta información inundó el cerebro de Baizeming, era tanta información que por varios segundos su mente se quedó en blanco sin saber cómo reaccionar. Se miró las manos con incredulidad y no pudo evitar murmurar. Así de fuertes eran los soldados de élite antes de que el mundo cambiara. En este momento, sólo él mismo sabía cuán horrible se había vuelto su fuerza. Sus estadísticas no habían cambiado en absoluto, pero Baizeming confiaba en que si volvía a encontrarse con el gran mantis rápido, podría acabar con él en menos de tres segundos, incluso sin usar su habilidad de manipulación de sangre. De hecho, Baizeming no sabía que incluso su mirada había cambiado. Sus ojos se habían vuelto más agudos y penetrantes, como una hoja envainada esperando el momento de mostrar su letalidad al mundo. Bueno, obtuviste la experiencia de combate de los mejores soldados de élite en la historia de tu mundo, por lo que es comprensible que tu fuerza haya dado un gran paso adelante. Lilith sonrió. Su voz era extremadamente agradable de escuchar. Aunque antes eras fuerte para los estándares humanos, tu experiencia de combate era simplemente demasiado escasa. Ahora, apenas puedes considerarte un novato. Baizeming la miró con dudas. ¿Un novato? Él no lo creía así. Lilith lo miró con una sonrisa que no parecía muy amistosa y dijo lentamente. En tu mundo, podrías considerarte una élite entre los humanos, pero eso está limitado a tu mundo. Hay innumerables otros mundos con innumerables otros luchadores y culturas diferentes. En mi opinión, eres similar a un bebé que está aprendiendo a caminar. Al final, Baizeming levantó ambas manos en señal de rendición y su emoción se enfrió. Aunque ser orgullosa y arrogante estaba bien, Lilith tenía razón. Actualmente, apenas había comenzado a dar sus primeros pasos. Demasiada arrogancia o confianza podría terminar matándolo, y definitivamente no tenía intención de morir. Lilith también notó que Baizeming había vuelto a poner los pies en la tierra y no pudo evitar sonreír. Si él se volvía demasiado orgulloso solo por algo tan pequeño, sería demasiado decepcionante para ella. Afortunadamente, no resultó ser así. Baizeming miró la puerta de metal frente a él. Todavía podía escuchar los golpes frenéticos de las criaturas en el interior, tratando de derribar la puerta a la fuerza. Si el piso se mancha demasiado, será un dolor de cabeza limpiarlo más tarde. Baizeming dijo casualmente y abrió la puerta sin dudarlo. Inmediatamente, como bestias salvajes liberadas de su confinamiento, los zombies salieron tambaleándose del interior de la cafetería. Sus manos tratando de capturar a su objetivo lo más rápido posible y sus rostros manchados de sangre les daban una apariencia extremadamente horrible. Baizeming ni siquiera desenvainó su espada. Dio un gran paso hacia adelante y levantó su pie derecho, golpeando directamente al primer zombie en la garganta. El sonido de los huesos rompiéndose en innumerables pedazos fue extremadamente aterrador y cualquiera que lo escuchara sin duda se sorprendería más allá de lo que cualquier palabra podría describir. El zombie golpeado voló a varios metros de distancia, golpeando a los zombies detrás de él en el proceso. Cuando golpeó el suelo, ya nos movía. El zombie todavía estaba vivo ya que el cerebro estaba intacto. Sin embargo, la patada de Baizeming destruyó la mandíbula y aplastó los huesos superiores de la columna. Por lo tanto, aunque su cerebro todavía funcionaba, ya no podía usar la boca para morder ni podía mover las manos o los pies. El zombie no era diferente de cualquier otro zombie asesinado por Baizeming antes. No. Si hubiera una diferencia. No había sangre fluyendo como el agua de una fuente. En total, había más de 15 zombies dentro de la cafetería. Con casi 70 puntos de agilidad, el cuerpo de Baizeming parpadeaba constantemente, aparecía y desaparecía en medio del grupo de zombies. El sonido de los huesos rompiéndose en pedazos junto con el sonido de los cuerpos de los zombies cayendo al suelo después de ser golpeados era extremadamente claro en el lugar. A veces usaba los puños, a veces usaba la palma o el costado de las manos, los pies, las rodillas y a veces usaba los codos. Todo el cuerpo de Baizeming se había convertido en un arma extremadamente robusta, afilada y formidable capaz de cobrar la vida de cualquier enemigo. Menos de 10 segundos después, los 15 zombies yacían en el suelo. Vivo, pero no diferente de los que estaban realmente muertos. Algunos tenían las cuatro extremidades rotas, otros tenían las mandíbulas rotas y la columna vertebral separada en innumerables pedazos, y las cabezas de otros habían sido giradas en un ángulo imposible, desconectando el cerebro del resto del cuerpo. La expresión de Baizeming se mantuvo impasible ante la horrible vista. Con su habilidad de manipulación de sangre junto con la experiencia de las élites más fuertes de la humanidad, su corazón ya no podía ser sacudido por tal cosa. Sin embargo, el sonido de los huesos rompiéndose, el sonido de los cuerpos golpeando las paredes y las mesas, naturalmente atrajo la atención de otras personas. Shang-Wan Ping-Chue, Chen-E y Lian-Pen aparecieron fuera de la cafetería. Obviamente habían venido a ver qué estaba pasando después de escuchar la conmoción. Chen-E, que sostenía su arco y una flecha lista para ser disparada en cualquier momento, no pudo evitar aspirar una bocanada de aire fresco cuando vio el miserable estado de los cadáveres en el suelo. Incluso el generalmente salvaje y fuerte Lian-Pen tuvo un claro cambio de expresión. Miró a Baizeming parado en medio de los cadáveres y no pudo evitar murmurar. ¿Sigue siendo humano o no? Por otro lado, el hermoso pero frío rostro de Shang-Wan Ping-Chue tenía un ligero ceño fruncido. Su mirada fría iba y venía entre Baizeming y los zombies en el suelo. Ella había notado que, aparte de las condiciones miserables en que se encontraban sus cuerpos, no había heridas sangrantes allí. Incluso las cabezas de las criaturas estaban prácticamente intactas. Capítulo 10, llamando a casa la cancha de baloncesto era bastante grande y las gradas tenían asientos suficientes para acomodar a unos miles de personas sin ningún problema. Actualmente, sentados en diferentes asientos, estudiantes y profesores miraban en dirección a la cafetería con ojos temerosos. Hermana mayor Xi, ¿crees que pasó algo malo? Una estudiante de complexión pequeña preguntó en voz baja mientras se abrazaba las rodillas y se abrazaba con fuerza en un esfuerzo por calentarse. Xiulan, no te preocupes. También viste lo fuerte que es la hermana mayor Bing-Chue. Incluso si aparecen algunos zombies, no serán un problema contra ella. Dijo Wu Xi en un tono firme, tratando de sonar lo más segura posible no sólo para convencer a su amiga, sino también para convencerse a sí misma. Xiulans mordió a los labios con fuerza mientras su cuerpo temblaba constantemente. Al final, no pudo contener las lágrimas y comenzó a sollozar. Hermana mayor Xi, yo, estoy tan asustada, Song King se convirtió en un zombie de repente y Zen-Na fue mordida hasta la muerte, mucha gente murió y ya no podré hablar con ellos, Wu Xi, que apenas estaba conteniendo sus propias emociones, finalmente no pudo evitar comenzar a llorar. Acababa de intentar comunicarse con su familia, lamentablemente no obtuvo respuesta. Ya se temía lo peor. Tengo frío, quiero usar ropa seca, quiero sentir calor, quiero volver a escuchar los sermones de mi madre, susurro Wu Xi entre lágrimas. Este tipo de conversación se podía escuchar en todas partes dentro del gimnasio. Los estudiantes estaban aterrorizados esperando un futuro oscuro y desconocido. Hace unas horas, todos estaban riendo y charlando alegremente, preocupándose por qué tipo de ropa deben comprar para lucir lo mejor posible. Sin embargo, ahora todo lo que deseaban era ropa seca para aliviar el frío escalofriante. Incluso los maestros, que eran los adultos responsables, no estaban en condiciones de relevar a los demás cuando ellos mismos no sabían si al momento siguiente una extraña criatura atravesaría las puertas y reclamaría sus vidas. ¿Qué pasó aquí? La voz fría de Shang Wan Ping Shue fue el primer sonido que rompió el silencio del lugar. Bai Zemin no respondió de inmediato, en cambio, recogió varios manteles en el suelo y los ató de punta a punta, formando así un enorme cuadrado de tela. Luego, comenzó a mover con cuidado el cuerpo de los zombies inmóviles sobre el cuadrado de tela mientras explicaba lentamente. Hay suficiente comida en esta cafetería para mantener a unas 100 personas durante aproximadamente una semana. Además, tampoco me siento cómodo en las multitudes, así que planeo hacer de este lugar mi área de descanso temporal, entonces, me encargaré de estos zombies. Te encargaste a dos zombies, dices. Shang Wan Ping Shue murmuró con una voz extraña mientras observaba el trabajo de Bai Zemin. Excepto por la mirada inicial, no los había vuelto a mirar y simplemente continuó trabajando incansablemente. Muchos pensamientos aparecían constantemente en la mente de Shang Wan Ping Shue, por lo que era extremadamente difícil comprenderla. Chen Eno estaba pensando en tantas cosas como ella, simplemente miró la espalda de Bai Zemin y preguntó. ¿Puedo preguntar cómo? Correcto, todavía no sabemos tu nombre. Eres. Bai Zemin. Respondió casualmente. Bai Zemin no estaba tratando de actuar con calma, esta era su verdadera personalidad. Incluso antes de que el mundo se volviera caótico, no era bueno para tratar con muchas personas debido a ciertos incidentes pasados. Ya veo, Bai Zemin. Es un placer conocerte. Chen Eno dijo cortésmente con una sonrisa. Chen Eno era extremadamente guapo, su habilidad con el tiro con arco le permitió convertirse en el mejor de su club y sus calificaciones estaban entre los diez primeros cada semestre. Todas estas excelentes cualidades junto con su desconocida pero poderosa familia lo convirtieron en el príncipe azul de innumerables hermosas niñas. Incluso entre los chicos, era popular por su amabilidad. Aquí igual. Bai Zemin respondió sin mucho interés. Su principal prioridad ahora era garantizar completamente su seguridad, luego hacer una llamada a casa para verificar la seguridad de su familia y finalmente comprender mejor las reglas del nuevo mundo. Por lo tanto, no estaba interesado en hacerse amigo de nadie como no lo había estado en el pasado. La expresión de Chen Eno se volvió un poco incómoda ante la clara frialdad de Bai Zemin y una sonrisa amarga apareció en su hermoso rostro. ¿Cómo lidiaste con ellos? Preguntó Shang Wan Ping Shui. Podía haber algunas manchas de sangre en el suelo. Sin embargo, esa sangre era obviamente de los cuatro mosquitos grandes que estaban muertos y despedazados en el suelo. Entonces, Shang Wan Ping Shui sintió curiosidad por saber cómo era posible que el joven frente a ella matara a los zombies sin herirlos. No están muertos. Todavía están vivos. Bai Zemin respondió, finalmente terminando de arrastrar los quince cuerpos. ¿Qué? La expresión fría e indiferente de Shang Wan Ping Shui se rompió por un momento cuando escuchó sus palabras. Bai Zemin comenzó a arrastrar el gran cuadrado de tela hacia la salida con un poco de dificultad pero con pasos firmes. Aunque su fuerza era de cincuenta y cinco puntos en total, aún no había alcanzado un nivel en el que pudiera arrastrar casualmente a quince personas adultas. Mientras caminaba, respondió, estos zombies todavía están vivos. Es sólo que destruí todos los huesos que conectan el cuerpo, así que incluso si el cerebro está intacto, no son diferentes de los zombies muertos, ya que no pueden hacer nada. No quería manchar de sangre el suelo donde dormiré. Los ojos de Shang Wan Ping Ping Shui se iluminaron y finalmente entendió la razón por la cual los cuerpos de los zombies estaban en tan terribles condiciones. Anteriormente, había asumido que Bai Zemin era simplemente una persona bárbara y violenta, pero después de escuchar su explicación entendió. Que se había equivocado. Aunque admiraba un poco su fuerza, eso era todo. Desde su punto de vista, no había ninguna persona de confianza en este lugar. Para Shang Wan Ping Shui, la única persona en la que podía confiar un poco era su amigo de la infancia, Chen E. En cuanto al resto, todos eran inútiles. Especialmente los hombres. Actualmente, Shang Wan Ping Shui estaba rodeado de hombres y mujeres. Lian Shuang, el vicepresidente de la asociación de estudiantes, y Chen E, el águil arquero, intentaban constantemente entablar una conversación con ella. Lian Peng, el hombre fuerte con un martillo aterrador, miró casualmente los cuerpos de algunas alumnas y maestras sin preocuparse demasiado por el mundo exterior. Después de sacar a los quince zombies del lugar y arrastrarlos a un edificio cercano, Bai Zemin regresó al gimnasio. Simplemente ignoró las miradas que estaba recibiendo y se alejó en silencio sin intención de charlar con nadie. Al llegar a la cafetería, Bai Zemin usó su habilidad manipulación de sangre para eliminar la sangre que manchaba el piso, enviándola a través de la ventana rota hacia el exterior. Debido a que el vidrio estaba roto, el agua de lluvia entraba constantemente y las áreas cercanas a las ventanas estaban empapadas. Además, el frío era realmente insoportable. Después de unos minutos de consideración, Bai Zemin arrancó las patas de varias mesas y usó la parte superior para cubrir las ventanas una por una. Para evitar que la madera se cayera, usó varios gabinetes y refrigeradores dentro de la habitación, sellando así la lluvia, el viento y disminuyendo las posibilidades de que entre un insecto. Luego, Bai Zemin cerró la puerta y se encerró dentro de la cafetería. Encendió una luz genue y se sentó en una silla lejos de la ventana y la puerta para descansar. Cinco minutos después, sacó su celular de la mochila y, con manos temblorosas, llamó a su madre. El número al que desea llamar está fuera de servicio o sin batería. Vuelva a intentarlo más tarde. Bai Zemin respirando para calmarse, sin querer pensar en el peor de los casos. Con miedo persistente, marcó el número de Menki. El número al que desea llamar está fuera de servicio o sin batería. Vuelva a intentarlo más tarde. Al recibir el mismo mensaje nuevamente, Bai Zemin no pudo evitar dejar el teléfono celular y dejarlo sobre la mesa. Se dejó caer suavemente en la silla y, mientras escuchaba el sonido constante de un relámpago, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque no quería pensar en eso, Bai Zemin tenía claro que la probabilidad de que su familia hubiera muerto era muy alta. Después de todo, muchas personas se habían convertido en zombies sin previo aviso, los zombies habían comenzado a atacar sin piedad, los insectos habían evolucionado e incluso los animales domésticos se habían vuelto salvajes. Sin embargo, él realmente no estaba dispuesto. Después de todo, lo único real que tenía era su familia. Apenas resistiendo las ganas de llorar, Bai Zemin volvió a tomar su teléfono celular y marcó el número de su padre. Sentada en una silla cercana, Lilith se sintió un poco triste por él mientras lo veía actuar como un niño pequeño a punto de llorar. Incluso cuando se vio obligado a luchar por su vida, incluso cuando no tuvo más remedio que levantar una espada y bañarse en sangre, incluso cuando toda su vida se derrumbó frente a él, Bai Zemin siempre fue decisivo y no dudó. Luchó cuando era necesario luchar y usó su cerebro a la perfección para sobrevivir. Sin embargo, ante la posible muerte de su familia, su calma había volado por la ventana.